Aficionados al canto, estamos recibiendo sus propuestas, sus canciones, lo hagan llegar al WhatsApp al 0998-916-647. Los mejores videos estaremos presentando en esta programación. Aficionados al canto, ya sea solistas, dúos, tríos, conjuntos, orquestas. Esto, estaremos promocionando los mejores videos, estaremos promocionando aquí en este programa. El 0998-916-647, por favor, solamente a este número del WhatsApp.